¿Sola necesita recoger una sola vez el producto? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sofía. Hoy no tengo labial porque voy a estar haciendo una reseña de estos labiales de Ame Cosmetics. Esto es una marca colombiana, los laboratorios están en Medellín, si no estoy mal. Es una marca que encuentran en su mayoría solamente por internet, creo que hay algunas tiendas que los venden, no estoy segura, pero yo solo los he comprado por internet a excepción de este que lo compré en la Feria de Salud y Belleza. La marca tiene una línea de polvos, tiene bases, tiene labiales, creo que hasta tienen rímel, pero yo nada más he probado los labiales. Aquí tengo tres colores, son fórmulas distintas, este es un color mate metálico, se ve así. Esta es una fórmula que es metálica, es decir, se seca como con destellos, brillitos, pues metálico. Pero es totalmente mate, es decir, no va a haber transferencia y se mantiene en los labios durante mucho tiempo. El otro color que tengo es este, este es un nude, es el color Lía, este ya me lo han visto en otros tutoriales. Es de una línea con Julia Aristizaba, si no estoy mal. Es un nude muy, muy, muy bonito. Para mí este nude es perfecto, a mí me encanta, lo uso con casi todo. El último labial que les voy a mostrar es este, este es de una colaboración con Lina Toro. Hay tres colores en esta lista, pero yo nada más agarré el negro porque era el que me interesaba y así es como se ve. La marca tiene muchísimos colores, abajo les dejo la página para que la vayan a chismosear. Todas las fórmulas que he probado, es decir, tengo una oscura, una clara y una metálica, me parece que todas son súper pigmentadas. Con una sola capa ya te queda el color muy opaco, no es necesario regresar como para que el color se vea uniforme. Es decir, que no es parchoso, o sea, no va a haber partes de tu labio que sean más, que estén más oscuras que otras. En cuanto a la duración, me parece que tienen una muy buena duración siempre y cuando no comas nada muy grasoso porque todos sabemos que este tipo de labiales se va, como que se desvanece o se va con aceite y grasa. A mí me parece que el precio está bien, valen 16 mil pesos y algunos valen 18. Los labiales que yo he comprado que son de marcas colombianas, la mayoría vale eso, menos los de Vogue, esos valen como 7 mil, 8 mil. Me parece que está muy bien, me parece que la fórmula es excelente, el precio también y el empaque es muy bonito. Todos tienen el mismo aplicador, me parece que es un buen aplicador porque recoge muy bien el producto. Lo deposita y lo difumina muy bien en los labios. Tiene la tapa negra, aquí ves el color, tiene como el logo aquí, este tiene una diferencia que es que la A está en blanco y dice metallic arriba, este dice que solamente es mate y tiene el color aquí atrás. Una cosa que sí me gustaría es que el color lo tuviera en la parte de abajo o en la parte de arriba, no tanto en estos pedacitos porque estas etiquetas se tienden a poner feas y como que se les borra la información, pero en realidad hasta ahora no he tenido problemas, entonces no creo que sea mucho problema. Y el de Lina es igual, solamente que tiene su firma por aquí atrás, igual que el de Juli Aristizabal. Me parecen muy buenos estos labiales, además de que ellos hacen algo que otros labiales y que otras marcas creo que no han hecho como tal, que es como hacer colaboraciones con personas que están como metidas en el mundo del maquillaje, no sé, influencers, youtubers y esas cosas. Eso me parece increíble, me encanta. Ahora vamos a ver cómo se ven los labiales en los labios. ¿Cómo se ven los labiales en los labios? Bueno, ya estamos cerca y personal. Me voy a aplicar el nude primero, este es el tono en día de la alineada con Juli Aristizabal. Como pueden ver es un color muy opaco, solo tuve que sacar el aplicador y con lo que tenía el aplicador, sin necesidad de volver a recoger producto, pude hacerme todo el labio y quedó muy opaco. Cuando recién sale del tubo, este labial lía, tiene como una textura un poquito más de mousse o de crema y se ve un poquito más mate en los labios. Mientras que la negra, si no estoy mal, se ve un poquito más líquida, se ve un poquito más brillante, pero cuando se secan los dos quedan súper mate y secan súper rápido. Este es mi favorito, me encanta. Ahora me voy a aplicar el color metálico, este se llama Copper. Este es un color un poquito más interesante, la verdad no lo he usado tanto como los otros dos. Una cosa que sí he notado es que creo que esta fórmula seca un poquito más lento que la fórmula mate como tal, pero lo mismo, al final, cuando se seca es totalmente mate, no vas a tener problemas con que se transfiera. Otra cosa de esta fórmula es que es muy cómoda en los labios. No vas a sentir que se te están resecando mucho los labios a pesar de que sea un labial mate. El último color que voy a utilizar es este, este es del color Black Moon de la alineada con Lina Toro. Este no se ha terminado de secar, pero este es el color Black Moon. Como pueden ver los labiales son muy pigmentados, solo necesitas recoger una sola vez el producto para poder aplicártelo en todo el labio. Si estás pensando en probar estos labiales, yo te los recomiendo mucho. Tienen una muy buena fórmula, tienen un muy buen precio, tienen un buen rango de colores, no tienen un olor fuerte, rinden bastante. No es más, espero que les haya gustado la reseña y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!